hola qué tal amigos cómo están en este vídeo vamos a aprender a cómo habilitar una opción para poder subir correos duplicados al momento en el que nosotros estamos subiendo de manera masiva muchos usuarios esto puede ser de mucha utilidad a los administradores de plataformas que quieren subir a lo mejor mil o más de mil usuarios pero que aún desconocemos su correo electrónico lo que podemos hacer es colocar un mismo correo electrónico para todos y posteriormente cuando accedan a su plataforma a su curso ellos deberán cambiar ese correo electrónico por el correo electrónico propio de cada uno de ellos vamos a realizar esta dinámica esta práctica accediendo a nuestra plataforma una vez que nos hayamos logueado aquí en nuestra plataforma lo siguiente es irnos administración del sitio después tenemos que buscar la opción de plugins posteriormente la sección de autenticación y posteriormente gestionar autenticación de manera predeterminada nuestra configuración está de la manera como la vamos a ver vean y la opción que vamos nosotros a habilitar es esta que vemos aquí permitir cuentas con el mismo email vamos a darle click a este botón si se habilita más de una cuenta de usuario puede compartir la misma dirección email esto no es muy recomendable esto puede resultar en riesgos de seguridad o privacidad por ejemplo con el email para confirmación de cambio de contraseña por ello hay que tener cuidado en habilitar o no habilitar esta opción es lo único que vamos a tocar acá en esta sección guardamos cambios y la siguiente vez que nosotros queramos subir a nuestra plataforma de manera masiva mil dos mil un millón de usuarios y no conozcamos el correo electrónico nosotros podemos colocar un mismo correo electrónico para todos y con ello poder crear toda esta cantidad de usuarios espero que este video te sea de utilidad nuevamente lo repito le va a servir o les va a servir a los profesores o administradores de plataformas que quieren subir una gran cantidad de usuarios a su plataforma de manera masiva y que no conocen el correo electrónico de sus estudiantes mediante esta forma nosotros podemos habilitar la opción para que el sistema permita correos duplicados a sabiendas del riesgo que nosotros ya vimos anteriormente nos vemos en el siguiente video hasta la próxima